Buenos días, buenos días, buen día por la mañana, estamos acá por mi barrio, por el barrio del Sagrado Corazón, acá en Chipichipi, está la lluvia, amaneció leo viendo y pueden ver la lluvia que cae en esta mañana y se vino el Chipichipi con ganas ya sabía que iba a ser un veranito, nomás un verano de un día o dos y ya se vino el agua se dejó sentir aquí en nuestro terruño, aquí en nuestro charinga motivo por el cual, nomás hago un recorrido pequeño que es por esta calle Venestiano Carranza, que es la calle en la que vengo Venestiano Carranza para disfrutar esta mañana, esta mañana de lluviosa, esta mañana que cae el agua y se deja sentir aquí en nuestro terruño aquí en nuestro terruño así está la vista hoy amaneció más tarde, estaban las nubes cubriendo todo el horizonte y aquí podemos ver cómo está la lluvia que se deja sentir escuchen escuchen el sonido del avión unos pajarillos volando que bonita toma con esta cerro el cerro alto el cerro por ahí me decían algunos de ustedes que me pararon por el camino que por qué el cerro del Chicol el cerro del Chicol le decían de los antepasados que viven aquí en Chavinda en aquellos ayeres cuando era Chavina así que así le llamaban el cerro alto el cerro del Chicol que era el lugar donde yo creo, me imagino que subían a bajar varas para tumbar fruta y me platicaban que si hay un lugar ahí cerca del cerro donde hay unas varas donde puede uno agarrar para esas varas para tumbar la fruta de los árboles entonces a lo mejor por eso en aquel entonces así le llamaban el cerro del Chicol y aquí podemos ver cómo está esta mañana algunas aves volando libremente como debe de ser sintiendo y emocionándose con la vida sintiendo lo bonito que es vivir ahí va una garza allá a lo lejos a ver si alcanza a tomar la garza que va surcando los cielos ahí lo pueden ver que chulada acá en vivo ya todo color se ve una preciosidad ver estas maravillas de la vida ver estos momentos y cómo los pajarillos se alegran aunque esté la lluvia ellos están contentos por un nuevo día por un nuevo amanecer por un nuevo momento para vivir y disfrutar la vida así que este es el video por eso no no recorrí más más calles está el chipichipi nos estamos mojando aquí les comparto estas tomas y estamos bajo la lluvia haciendo lo que más nos gusta hacer así como los pajarillos vuelan libremente haciendo lo que más nos gusta hacer compartir mi chavinda compartir mi terroña miren acá están estas ahí van ya las ahí van las muñequitas del maíz le dije le hago una toma aquí más y no más que chulada ahí van ya casi casi hay elotes ya casi hay elotes empezando septiembre que hoy empiezo empiezo a ver unos 15 días más y voy a empezar a ver elotes así que este es como les digo el video que les comparto el día de hoy de esta mañana mañana de lluvia me tocaba hoy hoy ir para mi barrio de San Pedro de San Pablo pero me quedé acá en mi barrio me quedé acá en el barrio del sagrado corazón de Jesús por la lluvia que también está la lluvia que está ricecita que está con ganas pero uno disfrutando la vida y emocionándonos con la vida como debe de ser como debe de ser cada cada mañana cada día donde la vida nos regala y puedes ver lo bonito que es la vida que bonitas flores o frutos de ese árbol que está allí si saben de qué árbol es me comentan porque yo no supe de qué árbol estábamos hablando así que me regreso por donde venía si se fijan no hay que hay que irnos a a guarecer de la lluvia porque está el chipichipi con ganas y parece que salí a grabar el video y se vino más más hacia el agua no estaba tan fuerte cuando salí y se ve el agua ahí caer caer las gotas de lluvia que son bendiciones para la tierra para los campos para los cultivos que bonitos árboles aquí en esta casa un árbol amarillo son cacarandas creo yo chula hay otra garza en el marco va volando más bajito no alcanzo a apreciar pero chula hace una toma y acá abajo se ve preciosa la imagen ahí nos saludó el perrito acá esta calle que rasparon no es que feo la dejaron le dieron una raspada y quedó horrible la calle pero bueno es parte del día a día pues bien es el video que les comparto el día de hoy espero les haya gustado espero que sean emocionados conmigo en este amanecer en Michabinda Michoacán así que gracias y que tengan un bonito día porque qué bonito es lo bonito hasta la próxima y y y y y